Este lunes comienza el mes de junio y también el verano climatológico con tormentas en el norte que continuarán durante los próximos días. En el mapa de descargas eléctricas para este lunes podemos ver cómo las tormentas afectarán principalmente al interior de Galicia, la cordillera cantábrica, la zona pirenaica y también al norte de la ibérica. Unas tormentas que pueden ser localmente fuertes y además ir acompañadas de granizo. En el Meteosat podemos ver esos cielos nubosos en Galicia, también algunas nubes bajas sobre las costas del Cantábrico, nubosidad sobre el noreste peninsular y las islas Baleares y algunas nubes bajas en el Golfo de Cádiz. En el archipiélago Canario intervalos nubosos sobre las islas centrales. Y en el mapa de superficie podemos ver cómo continuamos bajo la influencia de esas bajas presiones que unidas a esa masa de aire frío en capas altas de la atmósfera continuarán favoreciendo esa inestabilidad en forma de chubascos y tormentas en el Tercio Norte Peninsular. El lunes por la tarde tendremos intervalos nubosos en el interior del Tercio Norte que dejarán esos chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes y con granizo, sobre todo en el extremo norte, principalmente en el interior de Galicia, la cordillera cantábrica, en el norte de la Ibérica y también en los Pirineos. Cielos poco nubosos con algunas nubes altas en el resto de la península y también en Baleares. En Canarias cielos con intervalos nubosos en las islas de mayor relieve que podrían dejar alguna lluvia débil más intensa en Tenerife. Y el martes por la mañana ya algunos intervalos de nubes en el interior del extremo norte que podrían dejar algún chubasco, cielos mucho más despejados en el resto de la península y en Baleares. Y en Canarias tendremos cielos con intervalos nubosos en las islas occidentales que podrían dejar alguna precipitación débil. Y ya el martes por la tarde irán aumentando esos intervalos nubosos en el interior del extremo norte peninsular que dejarán ya chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes y con granizo en el interior de Galicia, la cordillera cantábrica, la ibérica riojana y también en los Pirineos. De hecho se pueden acumular más de 15 litros por metro cuadrado en una sola hora en Galicia, en Asturias, en Cantabria y también en el noroeste de Castilla y León. En cuanto a las temperaturas, las diurnas subirán en el interior del tercio oriental peninsular y se mantendrán sin cambios en el resto del país. Máxima de 30 grados en Cuenca, 31 en Teruel y en Albacete, 32 en Zaragoza y en Jaén. Y en el mapa de avisos para este lunes podemos recordarles que se esperan esas lluvias intensas y tormentas en el interior del tercio norte peninsular donde se podrían acumular más de 15 o 20 litros por metro cuadrado en una sola hora. Y si quieren mantenerse informados sobre estos avisos actualizados les recomendamos consultar nuestra página web.